Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Como ya adelantamos en una entrega anterior de las noticias de este día jueves, estas jornadas se dieron a conocer nuevos antecedentes de investigaciones en torno al avión de MTRASUR, que fue retenido hace unos meses en Argentina, y es que el avión se habría usado para tráfico de oro desde Venezuela para financiar a nada menos que Hezbollah. De acuerdo con un documento que es parte de una investigación realizada por la aseguradora Lloyds, a la que habría tenido acceso el medio Infobay, este señala que se ha informado que los vuelos directos desde Caracas, Venezuela, a Teherán, en Irán, a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro, que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, señalan, el oro se vende en Turquía y otros países del Medio Oriente para generar fondos para actividades terroristas. La adquisición y envío de lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores designados por la OFAC. Ali Qasir, quien es representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa de reglamento de sanciones globales contra el terrorismo. Muhammad Jafar Qasir, alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa CDGT, de reglamento de sanciones globales contra el terrorismo. Y por último, Mahan Air, que es la aerolínea iraní designado también por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa de reglamento de sanciones globales contra el terrorismo, además del reglamento de sanciones financieras y el reglamento de sanciones para proliferadores de armas de destrucción masiva. ¿Cuáles serían las implicancias para el mercado? Esto también se establece en el documento y señalan que los agentes administradores podrían querer considerar la tipología de riesgo descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia debida cuando se suscriben acuerdos en ciertas regiones. Además, todos los participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposición a los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas más arriba cuando proporcionan cobertura de aseguro o reaseguro para petróleo y productos derivados del oro, de metales y materiales de construcción en ciertos países. Entre estos establecen Turquía, Emiratos Árabes Unidos y el Líbano. Se requerirán medidas reforzadas de diligencias debida si algunas de las entidades mencionadas más arriba están involucradas ya que la cobertura brindada podría exponer indirectamente a los agentes de gestión a riesgos de financiación de terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas. ¡Gracias!